Lo presiento esta noche, nace en mí, soy la luz que a la sombra pone su fin En el club cada vez hay más gente que salta y baila a mi lado Quiero sentir que el problema acaba aquí, puedo elevarme hasta el cielo y allí seguir Para romper las cadenas que me atan, quiero verte bailar a mi lado Hola, soy Ela Yamin, soy una cantante de Sabadell, Barcelona Y mi estilo es pop y arambí Y quería mandaros un beso enorme a los amigos de la revista Top Gente Besitos Esta noche se baila y se vive, eh, se baila y se vive Hasta el fin, hasta el fin, oh, oh Ven, sin una excusa tú ven, aquí está el ritmo y calor Es imposible parar lo que hay entre tú y yo No mires alrededor La gente baila sin miedo a perderse Sin miedo a entregar su pasión Reportajes y entrevistas con la gente de moda Revista Top Gente Marcamos la diferencia Top Gente Cada día identificado contigo Revista Top Gente Subtitulado probablemente